Vamos a conversar ahora, y los temas entonces en ampliación ahora no van a ser justamente políticos, sino de algunas otras instituciones, porque la vida no se detiene y por supuesto el país continúa trabajando. Con Cecilia Huamanchuno, ella es encargada de la Unidad de Desarrollo de Ciencia Activa del CONCITEC. Es muy interesante en general el trabajo que viene desarrollando el CONCITEC, le voy a pedir a Cecilia bienvenida, gracias, que nos cuente un poco cómo ha crecido de una manera general, y para luego conversar sobre este exactamente desarrollo de ciencia activa. Como título es muy llamativo esta unidad y supongo que su tarea también debe ser muy rica. Cuéntanos. Muchas gracias por la invitación. Sí, el CONCITEC, a través de Ciencia Activa, que es una iniciativa que lanza para canalizar fondos a favor de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país, ha tenido un rol importante en los últimos años para promover estas actividades a través de sus fondos o sus concursos, que están orientados principalmente a fortalecer la formación de recursos humanos altamente especializados, financiar proyectos de investigación básica o aplicada, además contribuir a la movilización de investigadores que viajan hacia el exterior del país para compartir sus conocimientos invitados como ponentes en eventos internacionales de gran importancia, o para asistir a pasantías o estancias tecnológicas o científicas, y al mismo tiempo también recibir la visita de investigadores extranjeros. Entonces, el ecosistema de ciencia y tecnología está adquiriendo una dinámica importante, y eso gracias a la política del CONCITEC que ha logrado, primero, que este tema tenga una importancia significativa en la agenda política del país, eso se traduce en mayores recursos que se han administrado en los últimos años, que han crecido significativamente, en más de cinco veces, y eso ha significado para nosotros también poder contribuir a fortalecer distintas políticas como la que promueve la ley universitaria, que lo que busca es que las universidades recuperen su rol en la generación de nuevo conocimiento, y así como ese, otros a favor del emprendimiento tecnológico, y entonces estamos muy contentos por el trabajo realizado. Bueno, realmente es un abanico bastante amplio, ¿no?, de tareas. Lo primero, fondos, lo segundo, tiene que haber toda una normativa, supongo, para participar en algunos de los proyectos o movilizaciones, en fin, todos estos financiamientos que puede recibir el investigador o un conjunto de investigadores, ¿cómo opera el sistema? Sí. Nosotros anunciamos, durante el año tenemos un programa de convocatorias, ¿no?, que cada una de ellas las agrupamos como en cinco tipos, unas orientadas a personas naturales, que está básicamente dirigida a fortalecer los recursos humanos, otorrando becas de estudios de doctorado en el extranjero, por ejemplo, en las 150 mejores universidades del mundo, o las 50 mejores de la especialidad, o en algunos temas específicos, como el de maestría de ingeniería aeroespacial, que se cierra la próxima semana de la convocatoria, y que está orientado a contar con recursos humanos altamente especializados para el manejo de satélites que se adquirió en Francia, o ingeniería aeroespacial para fortalecer este trabajo que se está haciendo conjuntamente con el gobierno subcoreano en el desarrollo de... De la capacidad de comunicación. Exactamente. Entonces, ya el año pasado, en ingeniería aeroespacial han ido 19 personas, han sido becadas en el extranjero, tanto en Corea del Sur como en Francia, y este año para Toulouse esperamos también una buena convocatoria, y estamos próximos a anunciar la convocatoria para Corea del Sur, ¿no? Pero además de esto, son más de 100 los jóvenes que ya están cursando sus estudios de doctorado en el extranjero, y además de eso, también contribuimos a que estudiantes, docentes universitarios, puedan participar en estancias, en ponencias, en intercambios científicos, por periodos más cortos, o sea, hasta tres meses, con apoyo financiero de Ciencia Activa, ¿no? Ahora, ¿es una evaluación se hace aquí en el Perú, es decir, la evaluación de los postulantes, o la hace directamente, no sé, la entidad que los va a recibir ayer? En algunos casos se la hacemos de manera conjunta, dependiendo del acuerdo, tanto nosotros hacemos una primera evaluación y ellos una evaluación final, y en algunos otros casos, el mismo Ciencia Activa, que para ello cuenta con una red de evaluadores internacionales, en convenio con el CONACI de México, con el ANI de Uruguay, es un proceso bastante objetivo, transparente, todos los resultados durante el proceso se van publicando en nuestra web, Ciencia Activa DOPE, como ahí también se anuncian las convocatorias que están por venir. Bueno, hay un compromiso de regresar, imagino, ¿no? Sí, correcto. Sí, parte de los compromisos que asumen los becarios es volver al país, es más, es un criterio de evaluación si este postulante tiene claro cuál es su proyecto al retorno del país, y ahí nos alegra saber que existen mejores condiciones en el Perú para desarrollar estas ramas, ¿no?, que son básicamente, son las ciencias básicas, las ingenierías, si bien todavía está en proceso de crecimiento y desarrollo, ya hay interés, incluso en el sector privado, por desarrollar o fortalecer sus departamentos de investigación. ¿Hay auspicios o ayudas o cooperaciones del sector privado? Sí, hay interés del sector privado por otorgar incentivos a aquellas personas que presenten una innovación tecnológica, está más orientado a la investigación aplicada, ¿no? Un desarrollo, un prototipo, también promueven concursos para ello, y hay interés también porque su personal se capacite, ¿no?, en estos temas, porque hay un convencimiento de que el crecimiento será más sostenible en la medida que este se sustente en la generación de nuevo conocimiento, ¿no?, y más que en la productividad de los factores. Claro, claro. Bueno, entonces, ¿cómo son los trámites ahora para estas becas? Específicamente para esta beca de maestría en temas aeroespaciales. Bueno, cuéntenos un poquito, es para en Tunus, ¿no?, en Francia. Sí, es en Francia, lo que se espera es que los postulantes, hay tres opciones, puedan capacitarse, especializarse en ingeniería en sistemas espaciales, también en sistemas de comunicación aeroespacial, o en la gestión de estos sistemas, y hay tres escuelas distintas en Francia, de acuerdo a su afinidad, ellos pueden postular, y todo se hace a través de nuestro sistema en línea, hay plazo hasta este 12 de abril, a la 1 de la tarde, y una vez cerrada la postulación, se inicia el proceso de evaluación, y luego se anuncian ganadores, ¿no?, y esperamos que la respuesta sea importante, y así como esta, también tenemos abiertas la comuna de becas de autorado en el extranjero. O sea, ¿esas becas se tiene que tener una especialidad previa, no es cierto? Es básicamente en ciencias o ingeniería, aunque también si es que la postulación más bien está orientada a la gestión de sistemas espaciales, pueden ser otras las especialidades, ¿no?, pero tiene que haber de mostrar una experiencia en los temas. Porque ahí fue realmente, pues, que digo, digamos, un oficial o un exoficial que inició su carrera en aviación y luego se retira, pero se ha especializado en aeroespacial, por ejemplo. Sí, efectivamente, ese ha sido el perfil de las personas que postularon y también ganaron el año pasado. Pero la experiencia es, digamos, ¿es académica o tiene que ser laboral también? También, en este caso, se pide una experiencia laboral y también méritos académicos, ¿no? Claro, claro, sí, porque veo que de verdad son cosas sumamente interesantes y para mí novísimas, en verdad, de modo que es bueno que se fresca esto. Y yo quisiera anunciar a las personas que se interesen en estos temas que nos sigan a través de nuestras cuentas de Facebook, nos pueden seguir en Ciencia Activa o en nuestra web, cienciaactiva.gob.b, donde están anunciadas todos los tipos de subvenciones que tomamos a través de los concursos, no solamente para becas, sino también para proyectos de investigación básica aplicada, movilizaciones, estudios. Y todos los jueves, en nuestro local de Shell 456, damos charlas al postulante que esté interesado para que nos puedan hacer preguntas más específicas o a través de los correos que nosotros anunciamos en nuestra web. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, soy muy grato a sus noticias y estoy seguro que permanentemente va a acudir mucha más gente, mucho más jóvenes. Muchas gracias a usted por la invitación. Muchas gracias, César. Gracias. Luego. 8 y 17 minutos de la mañana, una pausa.